No llores, no llores por mí, Argentina Duit de Anamá Ferreira Este es para vos, Andy Kuznetsov De verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años Te burlabas de mí en todos los programas de CQC Y todos se reían No sabes el mal que me hiciste a mí, fue letal ¿Qué podré decir? ¿Qué podré decir? Para convencer Para convenceros de mi verdad Has levantado ahora una bandera Y te quería recordar que me hacías bullying durante años Cuando hacías CQC Y gracias a vos, no me llamarán más para hacer TV Porque vos me pusiste el mote sobre mi manera de hablar Eras el canchero de CQC Se dice que soy negra, que camino a la Mandela Que soy sueca y que chamullo Es un perfecto portuñol Sigo Como eran el programa CQC Tenías la impunidad de burlar Nunca dije nada, pero fue letal Nunca más pude conseguir trabajo Porque todos se acuerdan Lamento, es la verdad Que parezco a Ronaldinho Me destino con la lluvia De chiquita a la rubia Por favor, créamelo A ver, ¿se acuerdan de CQC? Eran cool y tenían impunidad No se olviden de Beatriz Salomón Destruyeron su vida Conmigo era sistemático Cada programa, él me encontraba Era notero Y se burlaba en mi cara Ahora está en bueno Me hizo muy mal Que no me haga daño Porque yo no le hice nada Respuesta de Andy Kuznetsov Querida Ana Má Ferreira Arranco con querida Porque desde que nos conocimos Sentí simpatía por vos Cariño por tu forma de ser Y por tener siempre linda energía Me quedé sorprendido Con tu mensaje de ayer Pero lejos de evitarlo O querer subestimarlo Me dieron ganas de escribirte Este adulto de 47 años Puede entender perfectamente Otro punto de vista Y comprender que si en ese momento A vos te afectó Y en ninguna de las notas Me lo pudiste decir Debo tomar el reclamo hoy Hace mucho tiempo Que no soy ese rubio De 24 años Pero el adulto que soy ahora Te pide disculpas No importa que hayan pasado Dos décadas Ni que en el momento No registré Que ese humor te haría mal Como vengo diciendo públicamente Siempre es válido Manifestar un dolor Muy buena gente En un principio era divertido Pero después ya No me gustaba Quieres hacer bowling conmigo Si yo hubiera reclamado Hubiera dicho Ay Ana Má Dale Divertido Eche la bola Dale Que se yo Porque aparte Todos los noteros De todos los programas Viste que querían parecer A los de CQC ¿Sí? Mi hija iba al colegio Y todos los chicos Que veían el programa Le cargaba a Taina Porque sabía que era mi hija Llegaba llorando Digo la pucha Llora tanto Y yo pienso que todo el mundo Que tenga un dolor adentro Hay que sacarlo Va a quemar toda la legión Do inferno El bullying Es silencioso Porque vos lo sufrís Y no le puedes decir A la persona Vos le decís a la persona Pero la persona No te escucha ¿Dónde está mi amiga? Yo vivo acá Trato de hablar Lo mejor posible Pero bueno Tengo una tonada Y se nota mucho Ya está Pude hablar Y bueno Y pagaré el café Esto seguro que filtro No te digo Está frío Vení nene Vení No, no Devolvelo Devolvelo Está frío No te escucho 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 Gracias.